Como parte de la jornada de vacunación a niñas y niños entre 5 a 11 años, que se reanudó este martes, la Universidad Autónoma de Sinaloa, como parte del Comando Estatal de Vacunación, sigue poniendo a disposición instalaciones universitarias, más de 25.000 brigadistas, 30 ultracongeladores y 4 ambulancias, en beneficio de los sinaloenses, reiteró el doctor Geraldo Lapisco Castro. El secretario general de la UAS e integrante del Comando Estatal de Vacunación, destacó lo intenso que se vive la jornada debido a la alta demanda de vacunas y la creencia de que se terminarán, pero reafirmó el compromiso de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del rector, doctor Jesús Madueña Molina, de continuar trabajando constantemente por el bien de la sociedad, agilizando la vacunación. Asimismo, padres de familia que acudieron a las instalaciones del Polideportivo Universitario a llevar a sus menores a recibir la primera dosis, agradecieron a esta máxima Casa de Estudio Sinaloense por continuar viendo por el bienestar colectivo de la sociedad.